Hay otro Pikachu aquí ¿Y si te callas Swannin? O sea... WTF Swannin? El counter Mano, los botones Uy, los botones... Uy, la verdad... ¿Puedo aún tiene que...? ¡Ahí lo veo por completo de los botones! ¡Ahí lo veo por completo de los botones! Menos lo que está con usted Uy, si puedo, me hubiera muerto Te extrañé, counter Counter, te extrañé mucho Los botones, no son huella de bonita Bueno Suficiente de esto, ¿no? Ya no hay botones acá, mira, han puesto slabs ¡Ay, qué linda! ¡Me mueve! ¿Y no has probado el café con queso? Así como este está... Eh, porque yo... Pues... Eso me lo pilló aquí, no sé Es el jefe ¡Hola, Dan! ¡Ven! ¡Está abierta! ¿Cómo estás? ¡Más gente ahora! Me parece el mercado esto Ok, ok, te tengo una mejor Un VIP A cambio de una... Un VIP Su huevada... Está que parece... Oye, voy a dejar el otro ya creo... Me moriré si me tengo que hacer cerrado... Si hay una de las que no consiguen unas... Estamos... Un saludo Just... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hacemos, Sara? Vamos a minar, nomás, ¿no? Vamos a quitar botones, ¿verdad? Una segunda armadura. Darío, Darío, ¿querés un problema? ¿Quién eres? Hola, buena gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dijiste? Hola, papi. ¿Netherite? ¿Quién pone dónde? ¿Netherite? ¿Eh? ¿Cómo? Complicado. Voy a toser y vamos a... Hola, papi. Eso lo que veo ahí es... un furro. ¿Huh? ¿Cómo se baja ahí? Darío, Darío, Darío. Darío, ok, ok. Mira, mira. Si cuatro lingotes... están a diez deditas, cuatro lingotes de netherite... ¿Cuánto está una sola...? No, espera, me confundí. ¿Cómo era? Ah, sí. Diez deditas... ...cuatro lingotes de netherite. Hechos. ¿Cuánto costaría una dedita? 2.5. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Ey, rapidísimo! ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Dos o tres. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Cofre de duxo. Bueno, a ver, pero déjame pensar. Un lingote... Ya, dejemos un lingote de netherite. Vamos a que se puede entrar. Para... Porque no te voy a dar media dedita. Pues no te pongo... Ok, ok. ¿Y sorry? No. Amigo, es gigante la casa de aquí. Aquí... No lo tiene porque sabe que le van a robar si lo dejan arriba. En el sotano. Si quieres, weón. No, no, yo vivo, yo vivo. ¿Qué es eso? Bueno. ¿Qué es eso? Ah, sí. Bueno, quería salvar a Svanin, pero no está. Ya cae un taco. Ah. Lo voy a minar, ¿no, gente? No, vamos a minar, vamos a minar. Vamos a ver si André está mirando, de hecho. Y... ¿Dos? ¿Una hora? Y ya lo preñé. Ya llevaba años practicando con sus... Ah, ok, es que es lo que... Ajá, ok. Sorry. ¿Qué haces aquí? Ya he llegado. He llegado. Ya he llegado, tienes armadura completa de Spade Encantada y Totem. ¿Cómo carajo? Pues me dieron un guillo. No way. Movió hilos. Acabo de acordar cuando en desafío 1... Revivieron... Revivieron una vez y quedé muerto. ¿Qué tiene? Pues vine a reclamar unas Ender Pearls, por lo menos. Para nos... Ya no mando, hay nada. Oye, ¿no tienes una...? ¿Una qué? Hacha de hierro o algo. Es que nos dieron hacha. ¿Hacha de hierro? Amigo, pero bueno, toma tres de hierro. Gracias. Bienvenido a Nutrias. Nuevo... Cama, ¿eh? Ah, ¿cómo salgo de acá entonces? Anda por todas las entradas. ¿Y eso por qué? Oigan verdad botones. Ahí está. ¿Qué tiene aquí? ¿Se la puede estudiar? ¿Estás mirando? No, estoy en la base. Estaba farmeando madera. Ven, ven, ven. Escúchame. Wescox, quiero hablar contigo. Pucha. ¿Qué pasó aquí? Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Hola, Silvi. Wescox, Wescox. Hola. Mira, puedes tener la madera. Me traje al papá de Rubí. Hijo de la madre. A ver, ¿qué pasó aquí, muchachos? Bueno, bueno, bueno. Venga, para acá, Ari. Venga, para acá, Ari. Venga, venga. Venga, venga, Ari, venga. Rubí, ¿te querés estar ahí? Vamos a hablar, pues. Venga, venga. Venga, Fue. Esa es Rubí, vea. A ver, a ver. Muchachos. Pero vamos a hablar en privado, venga, 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 venga. Vamos a hablar en privado, como hombre. Vamos a hablar como hombre. Vamos a hablar en el nether, como hombre. En el nether, listo. Ajá. Me voy a traer su cabeza. Uy, era para traer su cabeza. Bueno, a ver. ¡Puta madre! ¿Qué pasó? ¡Ay! Llevo matadas como 10. ¡10 tortugas! No da nada. Ajá. Hola, Dari. Oye, que ya somos como 25 mil en el equipo. No sé, tengo miedo. Oye, por cierto, los botones, ten cuidado, eh. ¿Por qué me los avientas? No, porque no quiero tenerlos yo, pero ten cuidado. Yo tampoco. Ya está. Venga. Rolea bonito, man. ¡Ontá, Wes! ¿What? ¿Te quedó la comida? No vamos ahí. A su cabeza. Vamos a abocar su cabeza. Ah, no lo tengo. ¿A dónde estaba? La lava es el triple de daño. ¡Oh, huevón! ¡A la mierda! Lo bueno que no hay lava. Ok, ehm... Ajá, tienes un... Ven, lléate, lléate. Vamos a farmiar el madera. Lléate, lléate. Ah, sí. Ocupaba en cantar. No sé si me puedes ayudar. ¿What the fuck? Eh, sí. Sí te puedo llevar. Te puedo llevar. Es un poquito lejos. Hay un montón de gente, weón. ¿Por qué somos tantos? ¿Tienes que te repare tu hacha? Ven, ven, ven. ¡Tama, tama! He visto a Amy por ahí, creo. Hola. Hola, hola. ¿Para él también es Timo o qué carajo? ¿Ocupo tener el totem en la mano para que funcione? Yo voy a hacer mi casa. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Mano, ¿sería mejor partir al team en 2xd? Oye, pues en 2 o en 3, ¿no? Si quieren. No me voy a molestar. ¿Por qué no quiero? Somos como demasiado. Estamos medio cero de la K, literal. Tu base ahora es el nuevo lobby. Tukun, tukun. Ay, estamos... Literalmente estamos en el lobby. ¿Qué es tu tibias, no? Ni modo, Mano, salte del Team Pinjet. No, la mitad... La mitad lo he hecho yo. Bueno, voy a estar cuando ni quieras. Voy a ir a minar. ¿Pero qué va a suceder con esto? Oye, dime. ¿Quieres ir a farmear? Sí, vamos. ¿Onda, huesco? ¿Lo vieron? Porque se fue a antiguo soldar, pero se fue. Se fue a farmear. ¿Ah, no hablaron? No. Nos fuimos al Nether y... Y medio que caboleo. No flojeen. Pónganse a ponerla, por favor. Los botones, acuérdate. Dime, dime. No escucho. Va, va, va. Escúchame. Mictia, Mictia. Un favor, un favor. ¿Tienes oro tú? Es que yo tengo el Nether y yo tengo el oro. Sí, tengo. ¿Me regalas 8? Servicio de taxi. Puta, qué pendejo. Para ponerle un botón. O voy expresionando esto. Bien pendejo para ponerle un botón. ¿Oy, van a ir a minar o qué van a hacer? Sí, sí, sí. Voy a hacerme mi espada nada más Nether. Y go. Ya. Qué pendejos. 8, 8, 8. Porfa. Voy a poner en caso de pánico, en caso de peligro. De verdad. Bueno, luego voy a ir a farmear, no te preocupes. Yo farmeo en el Nether. Pero ya no tengo más ahorita. Vamos a sacar diamantes. No le piso rubia. Se fue con Weskol. Los negocios. Medio raro. Medio raro. Oye, Weskol me dijo que habló contigo y que solucionaron. No hablamos nada. Yo voy a tener esto encima por las dudas, gente. Esmeralda, ¿esto es doctor mío? Güey. Ávil se cree, mano. Oye, esta plantilla es de nosotros dos, Dariga, que no se pierda nunca. Ya, ya, ya. Igual déjala en tu Ender Chef, ¿no? Mejor. Yo tengo uno ahí por la duda. Ya, go. Espera, te voy a dejar cosas. Si quieres desmuteate de dicho. ¿Se murió? Ya, pero lo digo porque se va a desmutear. No, no se va a hacer nada en modo de la casa. A la verga. Güey, no presiono botones, no presiono botones. No, muchas gracias. Sí, 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 lo sé, lo sé. No buttons, no buttons. No dijeron nada de la press of play todavía, ¿no? Porque hay press of play por ahí, creo. No, no han dicho nada. Ay, mi Dios, agarremos esto. Espérame que agarro este... Estos... Lo que pasa es que necesito comida. ¿Tienes comida, Derick? Puta, tengo 39 de zanahoria nomás. Ah, hay que intercambiar si no con comida antes de irnos, pero... No solo zanahoria. Porque... Más barato es la chuleta, creo. ¿Sí? Sí. Justamente eso quiero. Papuche, tío, papu. La parcela U3, ¿entiendes? ¿La chuleta más barata? Mano, bota alguno. Me dio ansiedad social. No, bueno. Ay, somos un montón. Somos un montón. ¿Eres un taco de caca? Huesco le ha dicho que va a hacer una sala de reuniones para... Puta, no te pases. Orfanato dice que parece... Le valía 3 hectáreas de cola. Ah, la madre, mira el medio. Yo te dije que mañana, 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 mañana. Ya, estoy rey, estoy rey, tengo comida ya. Te estoy sacando comida, tengo unos comidas. Tengo unos comidas, perna. Pam, pam. Bueno, el oro lo guardamos acá. Esto lo guardo, pam, pam, pam. Oh, y tengo botones acá, güey. ¿Por qué tengo botones? Es peligroso. Más miedo los botones, güey. Sí, mira que yo soy olvidadizo. A mí me va a pasar, yo soy olvidadizo. A mí me han hecho cortar tres veces, y las tres se me han olvidado. Vamos. Espera, estoy sacando comida. ¿De cuál sacas? ¿De cuál comidas sacas comida? Saca ahorita, eh... Pastel de calabaza y zanahoria dorada. Pastel de calabaza cuando no estás en PvP o cuando no hay peligro. Y la zanahoria cuando hay peligro. Porque vas a quitártela. Quiten las puertas. Ya, las puertas podemos poner a comprar su play, en realidad. El problema son los botones ahorita. Perdón. Pastel de calabaza. De hecho, hay un huevón que... Ah, no, es el carnicero. Era para sacar un carnicero. Este te da por una esmeralda cinco chuletas, cocinadas. Ya, vamos, vamos a minar el grau. ¿Estás incógnito? ¿Go minar, go minar? Miramos por acá, siempre nos unimos. Ah, no, en la llamada, ¿no? ¿Palancas sirven? Las palancas sirven solo botones, grau. ¿Dónde los árboles? Ah, quieres minar afuera, tú. No quieres minar acá abajo. Bueno, vamos. Muchacho. ¿Dónde se me fue usted? Ah, no conversaron. Y Gary, venga, venga para acá, venga. No, vamos a darle frente a todo. Venga, 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 venga. Escucha, tengo yo contactos. Venga, hay que tener cuidado. Vení, vení, Gary. Vení, 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 vení. Vaca, vení, vení. Rubí, ¿por qué te fuiste a comer y llegaste a comer? Vení, vení. Vení, Gary. Eh, ojo. Oye. Ajá. ¿Cómo vamos? ¿Qué va a decir? A ver, pues yo solo tengo dos preguntas para ustedes. Sí, 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 sí. Ok, dale, dímelas. La primera. ¿Qué intenciones tiene con Rubí? ¿Cuáles son sus intenciones? Bueno, no sé si viste. Tú eres el papá, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues yo no vi el papá ni una sola vez intentando revivirla. La verdad. Lo que pasa es que Rubí es una persona que está en crecimiento. Tiene que responder sus problemas ella sola. Bueno, bueno, pues yo doy el pecho por su hija, papi, y se la reviví. ¿Sí me entiende? Eso es lo único que yo le tengo que decir a usted. Y eso es un factor. Bueno. Entonces, ¿sabe? Vea, yo crucé la mitad de este planeta, de este mundo, de esta tierra, para revivir a su hija. Bueno, está bien. Eso es verdad. Me contó. Ah. Pero. Ahí está. O sea, demostré ser un buen chico. Bueno, de momento va ganando puntos, pero le voy a pedir, ojo, cuidado, mi Rubí está selladita, está de fábrica. No quiero que hasta el casamiento, quiero que se mantenga así. Por favor. Ella le dijo eso. Ella le dijo eso. ¿Cómo que ella? ¡Ah! Para, para, ¿cómo así? Escúchame. Sí, sí, sí. Vamos hablando de hija, un poco más de respeto. Es una santa, así que quiero que se mantenga así hasta el casamiento. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Si usted quiere tocarle un pelo, antes tiene que venir a mí y pedirme su mano. Es. Tienes toda la razón. Ok. Bueno, pues. Vaya, vaya mucho. Está bien. De momento estamos bien. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Nos despedimos si no hubo problema en lugar. Gente, ¿cómo es eso de que no, no, este? ¿Cómo es eso de que se empezó a cagar de risa cuando le dije que era una santa, mi hijita? Estamos mal. Ya entró y le pusieron su... Ya entró y le pusieron su... Y tiene diamantes para duplicar la plantilla porque también necesitas plantilla. Te piden siete diamantes por... Hola, él. No. Bueno, por tu lado no está bien. Oh, no. ¿Cómo estás? Hola, papus. Ay, Dios mío. Qué rico de diamante. Hola, papus. Bueno, ¿qué se hace? Porque todos los kenters tienen el tótem de una. What the fuck? Eso es lo que te quería decir. Eh, para que veas que... De ser pura. Sí, ¿no? Toma, eh, mío. Un regalo, un regalo, un regalo, un regalo. Un botón, ¿no? Un botón y una enderpearl. Tengo una manzana dorada. Ahí está. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Una flecha. Uy, el botón, quítenlo de ahí, por favor, que me da miedo. Es nomás presionar. Ahí está. Vamos, Andrikan, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, pero tienes ningún botón, ningún botón. Escuché golpiza. Escuché golpiza. ¿Qué ha pasado? No, ya pusimos ya los puntos sobre las ies, como dice muchacho. Ah, pera, Discord, Discord. ¿Cómo Discord? Nah, bueno, ya estuve hablando, pues, porque la verdad es que estoy preocupado. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estoy preocupado. Ah, sí, verdad. Ah, dale. Pero, ¿qué te dijo? ¡Uy, un sapo! Es el sapo mongol, es el sapo monse. Sí, no. Ay, verdad, el sapo no, todavía no lo he visto, ¿ah? Uy. Por eso tenemos que ir de dos. O sea, si salimos, tenemos que salir de dos, Darick, siempre. Porque si a uno lo comen, no hay forma de que salgas. Ajá, no hay forma de que salgas. Otro tiene que ayudarte. Me cagando, weón. Hay que tener cuidado con eso. No, bueno, lo que pasa es que le dije, pues, ¿no? Oye, pues, ¿qué intenciones tienes con mi hija? Le pregunté, porque es importante, ¿no? Que los sentimientos de Rubí no se vean, este, atacados. Como una persona de mal haber. Aunque los muchachos no aparecen, pues, no, tampoco tan, este... O sea, bueno, también no tiene carita así, este, un poco chancadita, se podría decir, ¿no? Pero ya cada quien, pues, no son los ojos, son los gustos de mi Rubí. Y, cuidado, que hay un Falcon. No puede pedir todo. Claro, claro. Un poco chancado, un poco chancado por la vida. La vida misma, yo lo he hecho así, supongo. Pero bueno. Oye, por acá nunca he venido. Yo tampoco. Es la pena es que vengo por acá. A ver. Hay que seguir recto y un poco más y nos bajamos, a ver qué fue. Y me dijo, yo le dije, pues, no, oye, pues, está bien, todo bien. De momento puede continuar, pues, no, con mi hija. Pero, si usted llega o quiere empezar a, o sea, algo más serio, pues, no. Si quiere tocarle un pelo a mi hija, tiene que avisarme, pues, no. Aquí no, aquí no. Estás acá, estás acá, aquí no. Hola, sí. No, aquí no está, aquí no. Pucha, déjame. Ustedes tienen algún tótem de sobra, amigos. Es que hagan de cuenta que acabo de perder mi único tótem. Ah, estoy fregando. Fíjale, aquí la tiene como tres. Porque es que en la base, en los aldeanos, hay un botón a la vista. Ay, me fregando, no. Entonces parece que no calcule bien y le di clic al botón. Eso me one-shoté un aldeano, no sé, cualquiera de los dos. Ah, vale. No puede ser. Ahí él tiene como cuatro. Bueno, si se lo encuentran aquí, no sé, si se van a la llamada, avísenle que lo estoy buscando, por favor. Urgente, díganle. No puede ser. Mira, más al lado. Tú dices, más al lado. Sí, más al lado. ¿Te cegaron? Oye, escúchame, el flashbang ya no me cega. No, no te confíes igual, ten cuidado. Más extraño. Ya me da miedo de joder, cuidado. Uy, puta, no te pases. Hay agua, salió. No se arrojó. 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 ¿Cuántos son? Uy, rojo, rojo. Rosjo, rojo, rojo. Sí, rojo, rojo. Estoy viendo la maté, estoy viendo la maté. Para que cuentes. No, porque... Ya, la maté ya. Quédate en el agua. Quédate en el agua. Quédate en el agua. Quédate en el agua. 9 minutos empezando ahora Ya, porque vamos a calcular mal ¿Cuántas? Espérame, ya no estoy, ya no estoy Ah, ya te vas a calcular Ah, te pusieron el tiempo Ah, bueno Pensé que tenías que calcular Ah, mira, hay una rana ya ¿Las ranas dan algo? Ya la vi Ahí está Oh, es enorme, ¿no? ¿Le pegamos a ver qué hace? Si quieres Para intentar la matar O sea, para ver cómo PvP A ver, ah, no Esto, dos Espera, espera Voy con cuántas flechazas le matan, ¿sabes? A ver, métete, métete Queda en el agua nomás Cinco Seis Siete Con siete Hay que matar a estos, creo Me acaban de dar algo De misión Aquino, ¿me escuchas? Sí Oye, tú estás cambiada, Aquino Está rara Muy mal rara 21 cabrones en el mismo team Oigan Se va a deschambiar, ¿eh? Dejar de rodear y chambiar Por favor Ya Ojo Cuidado Durante los próximos diez minutos Alimentalmente se va a espumbear un creeper Con un corazón de vida Ah Durante los diez minutos No al terminar Sí, sí, sí Sí, ahorita Alimentalmente Así que atento Con la espada en la mano Con la espada en la mano siempre Oye, ¿qué? Con la espada en la mano, gente Pero paro, si estoy corriendo No le da tiempo de O sea, ¿el traqueo es instantáneo? No lo sé No sé Solamente Creo que no deberíamos ir a la mina aún Ten entonces El escudo en la mano No sé Yo creo que es mejor tener la espada Porque están fora, ¿sabes? Por eso Pero nos saldrán todos al mismo tiempo Porque se va a ser un peligro En todo caso No hay que juntarnos Muchos No hay que juntarnos Es aleatorio Es aleatorio Sí, pero no sé Es aleatorio Pero todos al mismo tiempo De repente Por las dudas Espérame Espérame La base, cuidado Encima 21 cabrones En una misma zona A mí me fada Que son 21 personas Y no están chambeando Poniendo los slabs Y las cosas que hay que hacer Y cambiando los botones Carajero, carajero Que más bien Han venido para pedirme cosas No, miren No, Darin No bajemos, ¿ah? Todavía Hasta que pase esto No, mira Ponte la copa de un árbol Ajá Y por donde estás ahí No, miren más Porque también Si no tu creeper Me puede pagar a mí Hay que esperar Nada más Hay que esperar Hay que esperar Hay que esperar Que se acabe en eso Y vamos a minar Tranquilos Mano, dile si no Ayuda a votar Del Team XD ¿Sabes qué estaba hablando? Weskull dice que va a ser Una sala de reuniones Y creo que deberíamos Reunirnos todos Cuidado Para hablar el tema De los nuevos Que se hagan Como agrande en la base Que salgan a la base ¿O una tercera muralla O algo? Sí, otra muralla Porque agrande Si no, ¿cómo? Se van a marir Tres en la base Oh, nosotros mismos Se nos reunió Muchachos Ya Dice que hay que salir De la base Ah, salgan de la base ¿Verdad? Porque se les puede Generar el creeper ahí Mira, salió otro Otro Sí, sí, ya lo vi Si te come cagaste No le doy ¿No puede ser el más pajero? El más pajero de su casa Ay, what the fuck Mira lo que hay allá Un humano ¿Dónde? Hay un Nos dice un zombie Con esquina Ah, no importa Salir de la base Como si se destruya La que lo repara Soy yo No lo veo Muere, maldito Ahí está ¿Es verdad? ¿No? Sí, hay un zombie raro ¿No? ¿Viste? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Más extraño? Que se reúnen los 4K Es Los 4K De risa Oye, ¿verdad? Es Creo que tiene armadura Es que están buggeadas Sus armaduras Ah, puede ser Todos al agua No es una mala idea Está bien que amanezca God, God, God Está bien que amanezca Te tengo que matar zombies Para mi misión No, no lo he dicho Todavía Una rana de mierda Amaneció 5 minutos más 5 minutos más Bueno, ahora van a salir Más creepers Uff Sí, la más probable La ranita Cómo quiere subir No le doy a la rana Porque mi flecha sale tarde Te botó el server No ¿Qué? A mí sí Sí, solo Silvi Sí, Silvi está trabajando Pobrecita Sí me dijo Quieren ayudar O algo así Pero yo iba a irme a minar O con Dari Para traer más materiales El tema es que yo también Pues quiero salir A hacer cosas Pero no podemos dejar La base así Hay una rana ahí Habla que estamos de día Testemos a ver cómo pega No, hay que matarla Se mata como de 7 flechazos La rana Sí, pero quiero ver Si que me agarra Que me hace A ver, a ver, a ver Mételo tú si quieres Yo te ayudo Bueno, soltaron Están testiendo Acaban de testear Con un sílago ¿Viste? Ah O te bajaste el pantalón Está bien, doy No, me bajé mi pantalón Acaban de testear Con murciélagos Así es Muere, sapo No hay misión, ¿no? Lo de los sapos Creo Vale Se muere que Vamos ¡Huevón! ¿Estás bien? El flashback No me quita No me ciega Este... Ah, vale Me pensé que te he escrito El explotado El creeper Ya ven, ven, ven Vamos a... ¿Ya ha salido salida? ¿Te dijo uno o cuántos? Sí, a mí ya me salió No, es aleatorio Es aleatorio Es aleatorio Es aleatorio Es aleatorio En ningún momento Puedes salir otro No, no disparía No, no disparía Sí, cuido con el creeper Salza No sé si hay varios Solo uno Ah, son varios Me acabo de explotar Tío, me acabo de... Son varios Vaya al agua Yo voy al agua Me acabo ¿Está bien? Ya, casi me cago Un... Huevo, la peor combinación Esta recién lo veo ¿Sabes qué cosa? Ya sé cómo pega la rama Ya sé cómo pega la rama Cuidado Cuidado con la rama Pindejo Se creen WTF No están matándolas Qué horrible El lag Qué horrible Sí, está muy lag Oigan Péganle a los creepers Para que no destruyan la casa Por favor Está un Cora No le tengas miedo Ni yo le estoy teniendo miedo No era uno No, al parecer Al parecer son más de uno ¿Qué horrible es lag? O sea, literalmente La fecha sale un año después Joder, te tiran de dos en dos Hay que tener cuidado Te está teniendo un solo bloque Cuidado con la rana La rana que está atrás La rana que está atrás Cuidado Necesito comida Duxo, tienes comida Cuidado, aléjate Cuidado, aléjate Cuidado, atrás de un creeper Duxo, atrás de un creeper Duxo, Duxo, Duxo Cuidado, cuidado Dropeame comida, Duxo ¿Quienes comida? Te curo Mata al sapo Más me preocupa el sapo Que los creeper son Ya Solo contigo, mano Te quieren aplicar La de cancerbero Ya, un minuto Un minuto Un minuto Hay otro sapo por allá No suelta nada No, los sapos Que los sapos no En el agua no nos quita nada En el agua no me quita nada Literalmente ¿En el agua no quita nada? No ¿Viste? What? No tiene mucho sentido Eso, ¿no? O no sé O yo soy Duxo Duxo Que aparte Duxo Que no te hacen nada Los billetes Es más raro Me explotó una en la cara Y no me mató ¿Te quito o no te quito? A mí no me quito A mí no me hace nada Pero es que también Voy full netherite Están, están, están Están bullaos Aquí me ha quedado Otra alumna en la espalda Y no me hizo nada Cuidado Hay un sapo grande Ahí este, Anthony ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, por ahí el lago Ahí a la villa Mátalo, 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 mátalo Está, no quitan nada de vida Porque a mí me Apareció uno de lo nada Ya a punto de explotar Y no me hizo nada No, a mí me explotó uno Pero en la cara ¿Y te quito el vida o no? No, no, no Hubiera perdido Solo es para destruir base No Oh, qué horrible El arco Está muy bien Ah, es solo para destruir base Dice Vamos Está bien Ya, no, acabó Sí Mira, pégate al sapo Y fíjate Porque te... Ah, no, no, porque no Hay un creeper que sale cerca Con creeper es una huevada El sapo Porque te deja... Es como la medusa Que te deja en piedra Este deja quieto un rato Tienes que presionar espacio Para spamearlo Para liberarte Ah, es así Sí Muere, maldito sapo Asú malo que aguanta Ya, vámonos, vámonos Ya, ya a matar al sapo Vamos Vamos a farm Ya volvemos, muchachos Hasta que te siga un creeper Uy, el sapo este gigante Oh, verdad, aquí Aquí ha estado ya gente Ha ido gente aquí La última vez que vine acá Tu base ya no existe Tucum, Tucum Al otro amigo que no entre Mano, cuidado Que de nuevo la ruleta Bueno, la recitamos Ok Esto es lo del día uno, ¿no? Lo del día uno Que encontramos ustedes Eh... Esto es otra cosa que... Creo que aquí no he encontrado otra cosa Yo he encontrado este Hay un sapo ¿Dónde estás? Ahí salen muchos sapos, ¿ah? ¿Has ido acá? Tú lo... No te veo Puta, que ahí está el sapo Cuidado con el sapo Cuidado con el sapo Cuidado con el sapo contigo No te veo Acá, voltea, voltea Puta, me botó ¿Te botó el server? A mí también Mira el chat Tucum, Tucum Los titanes destruyeron las murallas Nooo Bueno, bueno Que se pongan a chambear los nuevos, ¿no? O sea, no De hecho, a mí me da igual Si es que no Hacen nada Pero que no caen La base Nomás pido Gigi, chavales Gigi Regresa, güey Se cayó No es casualidad Oye, Mitya, ¿está? Se lo cayó a todos Se ha caído Se cayó Se cayó, ¿no? Se cayó, se cayó Se cayó, se cayó Se ha vuelto la muralla Vamos a hacer una reunión, ¿eh? Con urgencia Sí, urgente, urgente, urgente No es posible que seamos 21 cabrones Y nadie aporte Alguien metió a SAC No es por nada Pero ¿quién dijo que esté SAC? Yo no sé Yo le he visto varias veces ya Yo le he visto que es, pero Pero sí, pues ya no O sea Ahora sí, güey Estamos 21 personas Reunión No, yo digo que ya Ponte Reunión, reunión Reunión en el centro Yo digo que ya no O sea, creo que ya no O sea, no sabemos poner límites Dijimos que no con 15 Y ahora somos 21 No, sí, no, no Yo creo que ya no Se les cayó Urgente Sí, a dos Solo Zarin, Emi y Duxo Pues, ¿no? Y ya ¿Qué pasó con qué? No, no, no No, no Es que tenemos problemas Porque hay demasiada gente En pasillas Y vamos a tener que Venderte por deditas No, mentira Tú, Zarin y Duxo están Y si viene loco también Pero, o sea Los demás que dijimos Ponte Cordy Coldy Barca SAC Creo que está ahí Yo no sé qué más Hay que sentir ya no Porque ya Demasiado Hay mucha gente nueva Sí, son muchas O sea, yo Coldy lo sentiría Más que nada porque es Tryhard Porque también La otra es esa O sea, que no solo No están chambeando Sino que no se están Conciendo sus propias cosas No, pero no decimos Que no puedan pasearse Así, pero la idea es Que se hagan Mira, si se hacen Una base al lado Y somos vecinos No pasa nada O sea, pueden usarlo O agrandar la muralla Si quieren Agrandar la muralla Pero es que se hacen Que hacerlo ellos Nosotros no tenemos Por qué hacerlo ya Entonces por eso Si quieren hacerlo eso Sí Pero igual, por ejemplo Barca, Coldy Yo soy seguro que Hola Darick, entra Ya se puede Ahí está ¿Quién dijo Ok, ¿quién dijo de Sack? ¿Alguien dijo? Fairly No, no sé No, yo le vi Sack con Fairly ¿No? O mejor te sacan a ti, mano Pero no sé si ella El invitado Es que no sé De repente está de visita No tengo ni idea ¿Cómo es? Puede ser, yo creo Que se voten y listo Yo lo he visto ya dos veces Yo lo he visto ya dos veces Yo entiendo que Duxo, Suarin Y me creo que acaban de llegar Y así Voten a Darick no hace nada No he visto a nadie más O sea, les pido que traigan hojas Para ponerlo en el techo No las traen No, pero es que ellos Ten en cuenta que no tienen nada Tampoco No las traen Pero ahorita no van a Pero ahorita no pueden hacer eso Bueno, pero entonces que digan No, pues estoy No sé, yendo al Nether Estoy consiguiendo tal cosa Pero tampoco eso No, ellos ahorita tenemos que armarlo Para que ya puedan ayudar No se mueran Ajá Estos son pollitos Los que recién han entrado Tienen que ser ahorita de armarse Somos pollitos de colores Igual tú, Amy, por ejemplo James te dijo, ¿no? Que te... Sí, yo estaba... Es que vino el taxi Pero pasó todo el desmadre Espérame, mute Ay, no Tenemos que hacer una reunión Urugina Y yo entiendo que quieran rolear Pero rolean después de Hacer lo básico Después de los botones Teníamos que quitar todos los botones Y poner el Slabs ¿Se cayó el server? Sí, ya abrió de nuevo Sí, ya, ya Aquí no Me puedes dar un tótem Eh... Te lo devuelvo Si no muero Ninguna, acabo de entrar Es que, men Morí de la manera más pendeja, hermano O sea... ¿Por los botones? Es que... O sea, no morí ahorita Sino de que fui a los aldeanos Y ahí... O sea, le di a un aldeano Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Pero moriste o es Plutón Creeper ahí? O sea... No, no, no Fue por un aldeano No morí, no morí, no morí O sea, perdí totem pues Pero por un aldeano Ni siquiera por los Creepers Ni me mataron Pero es como un aldeano No entiendo Mira... Presionó un botón ¿Presionaste un botón? Pues... Si es que hay Estará atrás de la hitbox Del aldeano Porque... Ni se ve O sea, ni siquiera se ve ¿Pues saca ticket entonces? Sí, he sacado ticket Igual por si acaso Pero... O sea, no tengo tanta esperanza O sea, no tengo tanta esperanza Oye, pero explotaron Alguien en base, ¿saben? Es un huevo de veces Explotó toda la base Aquí en la... No, ya, ya Todo María Pero por culpa de quién ¿Por culpa de quién? Pues porque todos estaban Corriendo alrededor de la base Y... No mataban Ah, pero no adentro Yo dije, bueno Sí, adentro de María Todo el piso de María Está roto Pero... ¿Cómo? ¿Quién? O sea, ¿por quién? Porque todos Porque esponjaron No, pero digan nombres Y los que explotaron Pues que se vayan Creepers, creepers Y ya O sea, yo también estaba Dentro de la base Pero yo dije, bueno Lo voy a reconstruir yo Pero hay mucha gente Que también estaba Dando vueltas por ahí Narek y yo estábamos Afuera de la base Estábamos Mixtia Natalana 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 explotaron Como 50 Está mal Es que Natalana No mataba Estaba todo el team O sea, no podía decir Que... Yo no mataba Tus cosas escondidas No, yo sí estaba Dentro de la base Igual al final Sí, fue bien pendejo Aprovecharon tres Aprovecharon tres Yo exploté todo el medio Chicos, en venganza La montaña se explota Bien, bien Porque yo corrí por la montaña Por mis deditas Y me empezaron a ponear Y todo el medio Está detrás Y si hacemos como chingeki Ya hay chingeki Pero si hacemos como chingeki Elianos versus Marlianos No dividimos Ah, la mierda Ya vi Qué carajo Huevo Van a explotar un huevo Ya abrió hace rato Hay que conseguir tierra Hay que conseguir tierra Oigan, fuera de pedo Hay que hacer una reunión O algo O sea Mira, le decimos a Wescol Y que él empiece a despedir Ya está ¿Te parece? No, no hay que comentar Así que Él quería hacer eso A ver, ¿entonces qué van a hacer? No sé Hay que arreglarlo Que se estrelló ¿Ya algo? Pues sí, está bien Ok Vamos Vamos, vamos, Antoni ¿Qué no? De hecho hay que bajar ya, ¿no? Estamos lejos Pero es de noche Ah, aquí no Me prestas un totem Entonces mientras esto Apenas consigo No te lo voy a hacer Pero no hagas más agujeros Pero es que estoy agarrando Aquí bajamos Uy, para, rojo Pero de ahí No, ahí va, rojo No, 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 rojo No han matado a nadie Así que van a poner de nuevo Vamos al agua Vamos al agua Otra vez rojo No mames Puntémonos, sorry ¿Va a ser lo mismo? Yo opino que loco Chet tiene la culpa Es que no ha muerto nadie Siempre hacen eso Cuando no muere nadie No hacen algo así Aquí no Si estás en base Pero es un totem ¿Dónde está? ¿Qué es lo mismo, no? Salgan de la base Salgan de la base Diles a todos Salgan de la base Salgan de la base Salgan de la base Salgan de la base ¿Qué dice chicos? ¿Qué dice? Lo mismo, lo mismo Salgan de la base Salgan de la base Salgan de la base Salgan de la base No, es creeper eléctrico Con un corazón de vida No, es creeper eléctrico Es creeper eléctrico Con un corazón de vida O sea, son varios Puta, un sapo gigante Huevón, dentro de la base Ok No No se dejen de mover No se dejen de mover Para que Métanse al río Que tenemos enfrente Y no se dejen de mover Sí, en el río Caminen el agua hacia atrás Caminen el agua hacia atrás Sí, es ilegal Sí, es ilegal Puta Puta, no, man Hay que separarnos Hay que separarnos No hay que juntar Hay que separarnos, sí No tengo flechas Fuck Sepárense, sepárense No te juntes, no te juntes No tengo flechas, eh Max, flechas, flechas Tropealas, tropealas En el agua tenemos que ir ¿O qué? No puedo ¿Vamos al agua? ¿O qué van a hacer? Sí, sí Si empiezan a correr No pasa nada Si empiezan a correr No pasa nada Maldito sopo No entiendo Si es seguro ir al mar Si estás nadando, sí Pero es mejor correr Si empiezas a correr Correr El equipo aparece atrás tuyo Y no pasa nada ¿Quién murió? Ya No sé, mueron dos No sé Pero a mí me está regresando En el tiempo por el agua No, huevón, yo voy a morir por eso ¿Qué es eso? No mames En el agua no vuelvo a estar Corre, corre, corre En el agua no vuelvo a estar En el agua no vuelvo a estar No mames Si, la vaina es correr No más Si, no, no, no Yo tengo mucho lag Yo fácil popeo No quiero popear por lag A la verga Huevón, no come Ok 8 minutos Solamente aguanten 8 minutos Fuera del área Vayan Yo me he ido fuera de casa Si, si, yo también Corre en hielo Si no tenemos hielo cerca Estás más rápida Ah, es verdad Será muy buena Es muy buena Corre en hielo La loco classic Solo corran chicos Voy a la baña 10 minutos Voy a la baña 10 minutos Y no pasa nada Solo corran y no pasa nada O sea, no les va a afectar Pero ahorita Han cambiado algo, ¿no? Como que explotan más rápido Puede ser Eh, ten cuidado Porque si no No tiene sentido Que antes murieran Y ahorita No, esta ruta no bajaban nada Los creepers Tu escudo este En las últimas Estaba bug, estaba bug ¿Era eso? Los flashbangs no me cegaban tampoco Estaba bug Por eso cerraron el cerebro Y han reiniciado Ah, no mames ¿Y quién murió? ¿Quién murió de momento? Han muerto 4 Quédate en este bloque de nieve De hielo Ya me voy al otro Ya Allá al fondo hay otro Yo solo quiero estar bien de internet Puta, no te pases Hay dos de estos Dispara, dispara, dispara Después se van a poner en un momento 3 juntos o algo así Hasta luego te llena eso Ni siquiera yo me voy al agua Yo ya no tengo totem Yo ya no voy al agua Ya, ya, pero tengo yo en el agua Eh, en el agua a mí me mataron O sea, yo salgo Va menos las, creo ¿Qué carajo es eso? ¿Qué carajo es ese bicho con palos? Ah, ese te desplasea Ok, no es eso que te ciega, Emi, te ciega Ok Hay un huevón nadando acá Nadar sirve hasta que te cansas Hasta que te cansas y bueno Oye, si me voy en barco El creeper se subirá conmigo al barco Tiene que ser muy salado Ah, no, es que se suban dos personas y ya Y sí, es verdad Es buena idea A ver, a ver, a ver A ver, Darick, ven Es verdad y avanzan Pero no den círculos, avancen, ¿saben? Yo no sé Creo que mejor corren en el hielo y ya está Si están en hielo, sí Yo no tengo hielo cerca Por eso no voy a decir Yo tampoco, yo tampoco ¿Tú dónde estás? Aquí no Me fui, no sé dónde carajo Estoy corriendo por mi vida Hacia donde me lleve el destino Verga, yo no tengo para hacerme Ay, Dios, necesito comer No, estarán solo usted Eso es muy timing, ¿eh? Si come mientras aparece Ya, GG Con fe ¿Qué murieron? ¿Cuatro todavía? O sea, han muerto Cuatro, cuatro, han muerto ¿Quién murió? O sea, cinco Cinco Ya, Zack Ya, Zack, ya no es del equipo ¿Y Zack, sí que Zack estaba en el equipo? No sé, estaba en base Bueno Le deseo suerte en el Gulag Marco no, demora mucho La apostaría por Zack en el Gulag Toma Y me caí en Zack, ¿eh? Pero no sé qué hacía en la base No, este... Le deseo lo mejor Voy a visitar a Fairly, según yo Ah, ya Y tu hermano se quedó ahí Verga O no sé qué, preguntarle a Fairly Si la ha unido No, no, no tengo ni idea No creo Una rana normal Deventudas veces nos preguntaría, ¿no? Algo así Limpieza del equipo Oye, lo que sí Ahorita me sale rana Y cagué, huevón Porque estoy solo Hasta que vengan aquí No, pero la rana solamente Tienes que presionar el espacio Bien rápido ¿Parece totem en mí? Sí Ah, la mierda Estaba nadando Y lo perdí en el agua Por eso dije Mejor correr Igual corriendo También te explota, ¿eh? Sí Sí, pero no O sea, por ejemplo Yo antes me explotó Mano, mete a Mewis Para que bale a los del Team Ping Yo voy a caminar No me voy a caminar ¡Ay, un sapo, hijo de puta! Si eres grande, corre, mis Te agarra Corro, corro Corro, yo corro En el agua te quemó Sí, en el agua explotó Yo te aviso Porque si estás en el agua No vale la pena nadar Bueno, cuatro mil más No más Sí, sí, sí Está tenso, ¿eh? Porque como se está moriendo gente Tengo miedo de que de verdad Spawne muy Hacen esto Siempre para matar O sea, estos siempre lo hacen Son 21 huevones Y solo ha muerto Ghoulaxel Para mandar a gente al Ghoulaxel Hasta que no mate Mira, mira, mira Si no mata, más de nuevo ¿Qué me pego? Oye, me estoy envenenado Espacio Es de sapo pequeña Corre, corre Es una rana, Emis, una rana Intenta correr o mátala Muere de un hit De un hit muere Oh, y otro rojo No, mames, men Ya ¿Qué? Mejor, mejor, mejor Ah, bueno, bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un segundo Ah, bueno ¿Pero ya eso es todo O vuelve a levitar? Sí, sí, no, ya Estas ruletas son al azar Ok Yo no quiero popear totem No quiero morir La cosa es no popear Yo tampoco, yo no quiero popear Yo no quiero popear Sí, sí, yo tampoco No, yo no tengo totem Yo tengo mucho miedo, la verdad Tranqui, bien Tranqui, tranqui No, no te toca Puta, se murió Manny Natalán Natalán Una boca menos que alimentar Al correr, cuidado Casi me muero, casi me muero Casi me muero, casi me muero Tucho, tucho, tucho Tucho, tucho Tucho, tucho Tucho, tucho Pero, o sea, si acaba de aparecer uno Come, aprovecha que no va a aparecer otro ahorita Ahorita se van a poner dentro de un ratito A la verga Come y muévete, Emi Come y muévete, muévete todo el rato Z, Z pone prime ¿Y no hay una forma de counterer esa mamada o qué? Se muere de un espadazo Pero es que yo estoy corriendo Y a mí no me está explotando O sea, ¿por qué él está muriendo? No entiendo No lo sé Se quedan quietos seguros Yo seguí corriendo Solo corre para adelante A mí me quitó O sea, me quitó casi todo Me dejó con dos corazones Limpieza de grupo A mí también me pasó eso hace rato Pero corre saltando, ¿no? Corre saltando Sí Sí Ok Es al azar Igual no te va a matar Si te dejó a dos, no te va a matar Tú no gires de dirección Pues no sé No des vueltas Si no ve hacia un lado Ve recto nomás Trata de girar lo menos posible Intenta ir lo más recto Exacto Porque si giras Y justo aparece Pues te va A la mierda Ya, wey Oigan Justo estaba comiendo Me cagué Estás comiendo Mientras estás en esto No, no O sea, comiendo en Minecraft Ah Ah, sí Bueno, ya murió En Minecraft En la vida real Y así fue eso Ahora que van a petear Veneno Puede ser veneno Limitación, trueno Ya, wey Bienvenida a desafío A mí No, ya no me gustó Este juego P*** Uy, son unos pendejos Unos pendejos No tenían del par Por las dos A la mano Por si me salió Yo tenía escudo No, en teoría O si está cerca Sí, yo también estaba listo Para el cudo Si está en tu mismo bloque Tienes que mutarle muy bien Claro No, yo estoy cagada Acá van a poner tres O algo así Tres o algo así Cuidado ¿Cómo se hace? Espónense para esto ¿Quieren convear Esos pendejos XD No, no se murió a Duxo Se murió a Ruby No puede ser Se murió a Ruby Se murió a Ruby también P***, se ha muerto Un pincho hoy día, wey P*** Oigan, se les desconectó a ustedes No, no, no Ya te creí, Mictia No te conectes No te conectes Aprovecha, aprovecha Tres segundos Tres segundos Ya te creí Te desconectó Pero no me morí Te creí, Mictia Te creí, Mictia No te conectes todavía 20 segundos Ve al baño Ve al baño Ve al baño Aprovecha peor al baño El launcher Reinicio así Para que se te baila Nada, quedan 10 segundos No, no mames P***, no mames Oye, olviden Olviden la reunión Olviden la reunión Se rapa, se rapa Todo el team Aquí, no Olviden la reunión Se rapa Se rapa Se rapa Nosotros hablando No tocando En el último segundo, man No No, no, es que no me podía salir No me salí a propósito Se me desconectó En el último segundo Verga Literalmente me sale desconectado Te rapa, Stilin Me rapa, Stilin Me rapa, Stilin Me rapa, Stilin Pobre Cuéntale, Divo, güey Cuéntale, Divo, güey Me guarras O sea, para eso Los invitan para matarlos Y el primer día Bien, un desgraciado Lo desafío Desgraciado Termin Todo ilusionado Los matan Me guarras, muchachos Se cae de risa No mames Es que literal fue en el último segundo Qué verga Rapate, suave Bueno, era medio obvio Expliquen, expliquen su muerte Expliquen su muerte No, pues No, ni modo Justo iba a comer Ay, crap, estoy acá Ya, ya acabo Bueno, último segundo Y nunca te confíes Regla número uno Voy a poner cucharas Pero igual quieren que Quieren que vayan al gulaj Ah, ya acabo Yo seguía corriendo como estúpido Me acabo Eso sí Cuando es el gulaj Ha falté un huevo, eh Gente, ya fue la reunión Es el sábado Ah, no, el viernes El sábado es Ese es Ahora sí viene No, no, el viernes Mira, no, todos los que han Intren, locochón Cuidado, que hay un huevo Mira, a todos los que han matado Para que locochón Intren Ya, ya va tu turno, loco Ah, la mierda No, igual no moría No moría O sea, salí hasta con vida Pero Bueno, ni modo Bueno, Emi Yo siento que sí vas a ir Menos mal que tenía Armadura de negrito Menos mal que pateaste el muevo Que desconectaste el cable Sí, sí No, no, no Igual varias veces me explotó, eh Al lado Pero me salvé Porque me comía manzanas de oro antes Yo, guapo No sé si me salvé por correr o por el Dale, me calizamos Nos vemos Gracias Ojalá consigan cucharita No puede ser Perdón, perdón No sé, no sé No, NT, NT, NT Bye Chao Ahora me siento mal Porque Duxo estuvo pidiendo totem Sí, yo iba a dar Ahora me siento mal No, pero él sí tenía totem No, lo perdió, lo perdió Lo perdió Eh, yo me siento mal Porque a Natalán le presté mi hacha de hierro Lo cochón calienta que entras muga No sé si lo voy a recuperar Qué sospechoso Susge Un poco conveniente Porque justo Mitty quería sacar gente Dice Mitty, has tenido algo que ver con esto Oye, es verdad, eh Oye, hay un montón de creepers eléctricos aquí, eh Oye, no, espérate Los que vinieron se fueron, ¿no? O sea, Duxo, Suave Sí, literalmente Vinieron y se murieron Es que estaba muy jodido Ahora los que dibujan tienen que dibujarlos Pero murieron los que sí hagan algo Era el Repsoft Porfa, porfa Vayan al techo Y de ese arco Eh, tiren flechazos Porque hay varios creepers ¿Ha bajado de ahí? No te veo Sí, este Estoy bien por acá, ligerra Pero ahí regreso Natalán también se murió Sí, se murieron todos los que entraron Solo, bueno, queda Barca Coldy Y... Bueno, pues ahora sí recibimos a Coldy, güey Ah, no, no te veo Ah, ya, ya, ya Espera, te quito Creo que te vi Díganle que sea Coldy nomás Oigan, fuera de joda Van lag ustedes o no? Yo un poquito Un poco, un poco, un poco Un poco, un poco O sea, está jugable, está jugable Uy, diamante, diamante Y el mío es injugable Creo ya, eh El mío sí está muy injugable A mí se me desconectó ¿Tienes antorcha, Dari? Sí, pero... No, no, no Pero tengo carbón Pero me da miedo hacer una, ¿no? No, pues ya no hay sobrepondración Yo les dije O sea, se van a morir Toma, toma, toma Así que... Bueno, yo estoy feliz de no quemar totem O sea, a Dux así le dieron un totem Y lo popeó Lo popeó porque presionó un botón Sin querer, creo Algo así me dijo Porque... Y luego Nadie le dio ya otro Nadie le dio Nadie, dice Pues nadie, ¿verdad? Bueno, no, es verdad A mí me preguntó ¿Dónde estabas tú? Y le dije Aquí no creo que tiene totem O sea, porque me quería que el totem Sí, él me dijo que le dé Pero no Yo pensé que había pasado lo del creeper Sabiendo lo del creeper Fácil le daba otra vez, pero Pues ya... O sea, yo me fui de la base O sea, estoy lejísimo Mira, en el mapa estoy Yo le iba a dar El liderador va a ir a ir a bebé A Emy Ah, no, no tenía, ¿no? Sí No, Emy se tenía Popió también cuando estábamos ahí En el creeper A los chicos, pero bueno Yo no sabía también si iba a popiar Y así Oigan, hay que hacer como charlita Para que todos reparemos primero la base Porque no podemos andar como Con la base así La verdad que no podemos andar Con la base así Y ahora los que explotaron creeper Se murieron Tipo, vinieron a bombardear nomás ¿Verdad? No, ya ni puede ayudar Oye, me da pena Rubí Ha muerto tres veces Amigo, ¿verdad? Rubí se murió, ¿verdad? Oye, Rubí Sí, yo creo que ya gulaje Sí Bueno, al menos que Wes Quieres revivirlo Porque si se ha muerto ya tres veces No más Wes Va a hacer todo lo posible O sea, yo siento que hasta a mí Solo una vez y ya, ¿sabes? Yo creo que todos tenemos por eso De morir una vez Pero bueno Pues, ¿cuál fuerza roll? Diamante, diamante ¡Uy! Yo, 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 yo ¿La agarré? No, no la agarré No, no tengo 16 No, no sé No sé si yo creo que esté molesto Veremos, pero Pues así es el desafío ¿La agarraste? Igual un poco raro Conectarlos para matarlos O sea, o sea Debieron hacerlo mañana O sea, era para que metan gente El domingo Puta, ese día estaba más chill No, no murió nadie No, pero es que fácil Hasta el domingo Hay más cosas O sea, yo diría Que lo que se hubieran metido Ponte Eh, mañana Y que esté tranquilo Pero es que igual Se iban a quejar De que ruleta De que el esto Y pues eso lo hace complicado Pobrecitos Fue mal timing para todos Sí, la verdad que feo Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Oye, que feo entrar Y salir el mismo día, la verdad Sí, me parece Como de ilusionados No han salido Se van al Gulag, ¿no? Pero aún así es como muy No sé Deberían hacer un Gulag Más pronto Ni los anunciaron Pobrecitos O sea, ni siquiera en Twitter Estaban anunciados Ya Sí, bueno Si no Sigo con el mío De que me parezca un creeper Estoy muy laggo Es verdad Es verdad La edita Te lo han entregado todavía Fui muy laggo No sé cuánto Ok Voy a agarrar algas Muchachos Me morí Oigan, hay que poner a Fallas No moría Se murieron todos los nuevos O sea, se murieron Literalmente todos los nuevos Se murieron Es que era tal Es que era tal Con totem no moría La verdad Pero tú Opeaste tu totem Pues también O sea Pues no O sea, le di click Si te aceptan eso En el Google Digo, en el ticket De repente Ah, saca ticket Sí, saca ticket De fácil Te lo pueden aceptar Sí, no Justo me habían preguntado Pero la base Dile, dile Dile Que fue pues Eso Darick y yo ahorita Vamos a ayudarnos De la base Estamos un poco lejos Te murieron todos He murido muy lejos Para minar La base está spawneando Pero de todo Sí, obvio Yo estoy yendo a ayudar Igual Sabino que hay varios Aumenta el radio de spawne Ven, ven, ven Ven, sígueme Sígueme, sígueme Estoy en Discord Habla en Discord Hola Hola Se murió Me aburre de que le estabas matando Los amigos a su alguien Payo, tienes la cosa Que se llama plantilla Ah, no ¿La necesitamos? Sí Y necesitas diamante Yo tengo plantilla Pero Necesitas diamante ¿Tienes diamante de esa hora? Sí Ya sé Para duplicarla, ¿verdad? Sí Sí, sí, sí Necesitas siete diamantes Hay que ir a una llamada Porque estamos en mina Dale Sí, chaval Necesitamos otra llamada No vaya a ser Que nos muertamos Todo lo que tiene que hacer Para que entre el E1 Hace rato era, dice Sí, bueno Antónica se desconectó Creo que se Se lo tomó a pecho Vamos otra llamada No otra serie Antónica ¿Qué pasó? Está que vota gente Creo el server ¿Puede ser? Hay diamante Hoy no se ve nada, ¿no? Estoy por hacer Un antrocho Aunque sea Porque de verdad No se ve nada Me quedo con una, ¿no? Dime, dime Se buguió Se buguió Se buguió ¿Te botó? Este... No, me he salido Para entrar al Discord Ahí, ya Ahí entra Ahí entra Ya, a ver Este... Oye, qué feo Oye, todo lo que hace De dead Para que entre león Acá, dice mi chat Si, ¿no? Salve que tiene que ser uno Tiene que haber un balance Dice, un balance ¿Dónde estás tú? En la parte ¿En qué parte de la mina estás? ¿Quieres minar en línea recta? Vamos a un lugar Y miramos en línea recta ¿Sí? ¿Tú dices? Sí, así encontremos Diamante y Jova La verdad A ver, hacemos algo Hay que juntarnos Tú minas en línea recta Ah, ya te vi Ya te vi Mira de frente Mira de frente Ya te vi Estoy yendo de frente No veo nada No veo lijas Te vi Te vi De lijote yo Cuidado que acá Ah, ya Aquí te mate La madre Que no tengo Antorcha ¿Cuánto dio? Está bien, está bien Está bien Este, ya Mira, estamos en la Menos cuarenta y pico Eh, ¿qué quieres minar en recta? Porque mira, estoy en Hay una mina a la izquierda Gigante Creo que voy a ir a eso A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? O sea, me está acabando La calabaza Y tiene a cuarenta Bien exagerado Bien exagerado Lo de la comida Es para De frente y a la izquierda Te sigo Te sigo Te sigo Te sigo Creo que abajo Puede haber diamantes Fíjate abajo Ah, nos cae en zombie No, ahogado No, es redstone No, no, no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque si estamos en una mina Hay que revisarla Si no hay nada O sea, revisamos todo Revisamos todo Y miramos de frente En un menos cincuenta y seis Bien Bien, acá hay otra conexión Otra mina, ves Tiene que haber algo Por acá Pobre Rubí Más yuca Esa novela Oye, esa novela No puede No puede florecer No puede florecer No puede florecer Esa acá Estás acá Te fuiste cueva de acá ¿Has bajado ya acá? No, todavía no No, todavía no A ver, te has sacado un nuevo botón Cóbreme un rato Cóbreme un rato Cóbreme un rato Es que quiero arreglar mi tecla ¿Ontas? ¿Ontas? No te veo Acá, acá, acá Cóbreme un toque Cóbreme, cóbreme Voy a configurar una tecla Que era la... R, si no me equivoco Es... A ver, este... R Y... Este es el... Este botón ¿Hasta qué hora te vas a quedar en stream, tú? Hasta que cierre, supongo A ver, está comiendo la cabeza Creo que me voy a ir un poco antes Ahora, gente Mucho más cómodo ¿Ya? ¿Quieres mirar de aquí, de frente? Ya, vamos pues Estoy en las... En los cuarenta y algo Allá, voy, voy, voy Acá, 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 acá Literalmente acá, acá, acá O sea, miramos plan... Así Este es menos 53 Ah, mira acá Que hay este grau Cuidado, cuidado Tú ves por allá, yo voy por acá Vamos en distintos lugares O sea, pero nos conectamos No, pero hay que ir en paralelo Pero un poco separado nada más A ver, ¿quién encuentra más? A ver, ¿quién encuentra más? A ver, ¿quién encuentra más? Ya Alimentas Pollo al abrazo nada más Literalmente Entonces sí cambió, ¿no? Este... Antes era Bembos Sí, ahora ya, este... Recapacité Creo que el pollo es más nutritivo que la hamburguesa Anthony, creo, no te conocía así Me parece muy bien Es un símbolo de que estás avanzando como humano Como especie Mira lo que me dicen Mano, Rubí con León tenía vidas infinitas Uy, uy Ay, ya, que... Tienes una vela también Tienes una vela Parece que León no la voy a dar mi bendición Ni cagando A ver, no seas huevón Parece que tengo... Parece que tengo un drogo A ver, por acá A ver si encontramos diamante Gente, diamante, por favor ¿O tú ya tienes tu pico de netherite? No Ah, pero tengo uno de netherite Que lo puedo hacerme, creo yo En la casa tengo uno de netherite ¿Pero qué cambia? O sea... Solamente te da más sustanabilidad No, haz lo posible Y... Porque no es más rápido, ¿no? ¿Es más rápido, gente? Yo creo que sí Sí, es más rápido No Sí Ah, ¿serio? Bueno, entonces... Sí, me termino siendo uno de netherite Yo le di netherite a mi tía ¿Le diste? Bueno, yo también le di un montón de a Sylvie Porque estábamos, este... Estábamos... Uy, ¿qué es esto, güey? ¿Eso nos hace sims? O estamos ayudando a nuestro team No sé, me da miedo hacer sim A mí también, güey Yo simplemente le hago para ayudar al team O sea... Intente ayudar a los muchachos que recién llegaron Pero es que... No tenía mucho tampoco para darles Pues... Y de hecho, iba a farmear netherite Para ellos Pero... Puta, se murieron todos, escucha Se murieron todos, Tom Ahora va a farmear por si acaso A mí me dio pena el reduxo Estaba pidiendo totem, por favor Ay, sí Lo peor es que yo tengo dos totems Pero es que... Si tuviera más de dos O sea, yo tengo dos Pero... Sé que voy a acabar un muy... Y voy a... Al toque cambiar a otro Si, güey Es como mi seguro, ¿entiendes? De vida Pero si hubiera tenido tres De verdad, de verdad, de verdad Eres un cagón No, gente, de verdad Es que no sabía que iba a pasar eso O sea, yo también dije Pucha, ya sobrevivieron a... A los creepers Y nos mandan otros Pero sí se pasaron, gente O sea, los desafíos se pasaron para mandar eso Cuando hay un montón de nuevos Eh, que... Hueón, el pendejo de Kruin está diciendo Zeta Zeta Que mana Taquenlos, este... Taquenlos Es para mandar más Así como para que... No... No le digan eso ¿Cómo que Zeta? Plim, mandaron tres más Sí... Oye, se murió... Eh... Mariblock de nuevo Y ahora... Eje, no más Tocó dejar el equipo Y... Farmear nomás Bueno, para revivir a Mari Tocó abandonar y escupir el equipo De hecho, rellevarme todas las cosas a su base Tío... Pero no por sí No por sí Ah, ya, ya, con razón Pero una pregunta ¿Tú estuviste a punto de quemar totem o nada? Yo... No... Una explosión de creeper me quitó, creo que... Cinco corazones Y eso es lo máximo que hice Caramba No, no, no me bajó vida Es que estaba corriendo... Literalmente cuando corrías... Eh... Incluso en... Normal, sin hielo Era... Era correr nomás Tío... De hecho, menos mal Que no... Que el primero fue de prueba Porque el primero sí hubiera quemado totem Porque estaba quieto yo como weón Pues te veo al lado acá A ver, tengo miedo de ir a la casa y ver un caráter No sé por qué siento que todos van explotando ahí La verdad es que sí Espero nomás... Eh... Que todos... Se pongan a hacer cositas ahí Cuando llegue este igual Porque la verdad Estaba alrededor como huevón ayer Y hoy día me puse... Bueno, ayer entré poco Pero todo lo que estuvo ayer fue... Poneando... Paleando afuera Para que esté todo seguro Oye, tú te imaginas... Oye, tú te imaginas... Ser los muchachos que han entrado... Felices... Motivados... Felices... Descargarte, instalarte el launcher... Y que te revienten en unos minutos... Encima decir... Encima decir... Si pierdo me rapo... Pobrecito... 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 Me parecía bien... Injusto... Pobrecito son... No te pasa... Es verdad... Eso lo dijiste... Era para que el domingo los... Los... Los traigan... El domingo no había nada... Ni ruleta... Ni nuevos mobs... Estaba hasta en peaceful parecía... Domingo no murió nadie... No he encontrado diamantes... No he encontrado nada... No he encontrado absolutamente nada... Yo... ¿Qué es esto gente? ¿Qué está pasando? Oye... De verdad se va a rapar... Creo... De verdad... ¿Pero por qué? O sea... ¿Qué dijo? Si me muero... Pero para, para... Que... Aún no cuenta la muerte... Si ganan el Google Lag... En teoría... No tienen que raparse... No... Pero... Supongo que habrás pensado... Como que... Este... Si sale la animación de muerto... Ya me... No creo... No creo... Puta puta... ¿Qué hiciste con el craft? ¿Anda mucho tiempo vivo? Gente... ¿Por qué? Ustedes tienen cero confianza... Hasta que dice... Mano... ¿Qué hiciste con el craft? Estaba mucho tiempo vivo... Antony Craft... Se llama habilidad... Después... Ha tenido su metamorbocia Antony Craft... Ahora ya está... Ya no se caen huecos... Si... Ya no... Ya no... Ya no... Gente... Lo que pasa es que... Tengo un nuevo monitor... Siempre era eso... Oye... Es el setup también eh... Si un Minecraft jugaba así... Pero... Ahora está más cómodo también eh... Se adaptó... Está en su prime... Su prime... No encuentro nada gente... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se lo cambiaron un ojo... Voy a tener un ojo cerrado gente... Con el ojo derecho eh... Mano... No... No ha muerto nadie no... O sea... De los antiguos del team... No ha muerto nadie... Ni uno... De los antiguos del team me refiero... De los antiguos no... Full nuevos... Full nuevos... Full nuevos... A ver... A ver... A ver... A ti te dijeron algo de... A mi me spoilearon... De que... El Cookies iba a entrar... Recuerda que te dije que... Ah... Ya... Ya... No... Yo no sabía... Yo más bien... Estaba en llamada... Y yo cuando encontré la Nerf Fort... Dije... Gente... Team... Venga... No sé qué... Y este... Ah... Rubi... Claro... Claro... Rubi... Pucha madre... Y este... Yo... Me muteo... Y... Escucha hablar... Natalán... Estaba a él nomás... Le digo... ¿Qué fue? Estás en... Entraste... Sí... Lito... Y me fui... Lamentando... El día en que la escuché... Pero bueno... FBB... Oye... ¿Tú quieres que uno de nosotros los ha salado? Eh... ¿Tú puedes? Yo hablé con todos ellos... Yo hablé con todos ellos... Con cada uno de ellos... Yo le decía a uno de ellos... Puta... Yo le dije... Tú puedes... De hecho... Yo le dije... Ni te protejan... Porque ya... Ya viviste... Yo te he hecho agua, gente... Oye... No encuentro ni pincho... Tu Beto no sirve... Yo tampoco... Yo tampoco... Yo tampoco... Encontré un montón... Así encontrélo otra vez... Un montonazo... El primer día... Así me hice full diamante... Te lo juro... He tenido suerte... El primer día... Bueno... Yo encontré un pincho... Literalmente... Hubo un día... En el que... Faltaban 10-15 minutos... Para que cierre el server... Y dije... Ya gente... Vamos a ver cuánto podemos conseguir... En 10 minutos... 15 minutos... Y me fui con casi un stack... Puta... Acá hay un... Un sapo gigante... Un sapo hijo de puta... En la cueva... Ten cuidado... Mmm... Sabo guliao... Zapo perro... Ah no... Zapo perro era... Que hay un zapo perro... Vamos a llamarle... Por favor... Necesito 12... Yo... O no sé... Bueno... Necesito todo lo que pueda... Ahora con el tema de duplicar... Puta... La gente va a querer diamante más... ¿Duplicar qué? Duplicaron las plantillas pues... Ah ya... ¿Deplicar diamante? Sin eso... Pod煮ậpla en un lugar... Pues... ¡Oy! Seguacked fue culpa spring ¿No? Insin ha... 5 baladas fue culpa spring ¿No? Ah... S ee, cada se... Ponía a Sumere... S ee, cada siete de mierda todavia medical. Digo, pucha ¿Qué pasó? Cin huevadas, hombre... S ee, cada siete de mierda. Qué necesidad Malcriado, malcriado, malcriado Solo entraron Para destruir la base, dice No No, madre Para pedir cosas y Explotar la base, pero igual pobres Acaban de entrar también, ¿qué van a hacer? No se van a meter a pegar alguna No podían hacer otra cosa, literalmente no podían hacer nada más Estaban en la base Farmeando de chill, palitos, esmeraldas Y este Y ninguno quería salir, pues Por los peligros Y lo peor es que aún así Este, se le huyó, creo Creo que había atrás de, entonces hay que tener en cuenta Lo que dijo Dux, entonces, en caso de que no haya sido Un bug, atrás de un aldeano Hay un botón, cuando uno le da el clic derecho Para tradear, es probable que le haya dado clic derecho Al botón Y de verdad se haya quemado todo el masivo O sea, fue bien estúpido, es verdad Pero puta, también, qué va a saber Claro, bien salado Pobrecito mi pico, toca que se rompe Fíjate mi pico Oye, Anthony Craft, ¿tú supiste lo que pasó con Justin Bieber? Bueno, lo que... Ah, sí, sí, sí ¿Se supone que pasó? ¿Viste algún video de eso? Cuando era niñito Turbiasa, weyvón Por eso hizo una canción Él hizo una canción dedicando, o sea, contando eso Esa canción se me cagó No, lo tenía que... Ah, ya estaba viendo a veces este, con los subs Puta Y encima... Mira, te acuerdas de esa época, cuando era niñito, ¿no? 14 años, yo tenía 12, no sé cuánto Y encima le tiraba mierda Y la gente... Y encima le tiraba mierda Encima hacían juegos, este... Mata a Justin Bieber Habían juegos en minijuegos.com Sí, weyvón Yo me acuerdo Y él pasaba todo eso, gente Y él pasaba todo eso, pues mientras tanto Oye, yo sí, me subo bien mal Porque yo sí era de los que tiraba mierda, wey Y digo, puta, madre nomás Y bueno, o sea, igualmente Ahora no es que lo... No es que ahora... Ah, qué chévere Justin Bieber O bueno O que por pena ayer no lo... No lo repudio Pero es que estaba de moda antes O ya Justin Bieber, ¿no? Igualmente, yo empecé... Yo empecé a escuchar sus canciones Con el álbum de... Headbreaker, creo que se llama O de Propose, no me acuerdo como se llama Porque está bueno el álbum Pero igual, no, pues hay gente Que seguramente ya ahora con esto Pues ya, qué, qué, qué gana ya De odiar a... A un pata así Tampoco pena, supongo Que si tiene pena con una persona También está feo Pero ya ni ganas de decirle nada ya Ay, ay, ay Así es la vida Más diamantes Oh, ya ves Ya te he contado ¿Cuántos diamantes tienes tú? Uy, diamantes, diamantes Me justo hablaste y justo me encontré Perdona de mano Está que me dicen Perdóname, dale ¿Por qué? Perdón... ¡Ah! Perdóname por todo, dale Un diamante nada más me dan, ves ¿Cuántos diamantes tienes? Uno ¿De verdad tienes uno nomás? Sí, weón ¿Con cuánto viniste? Con cero De hecho todo el resto uno Yo habré agarrado uno o dos O sea, digamos que salió tres Ya ponte de ahí Yo tengo ahorita 41 Tengo fortuna Tengo fortuna encima Ya, mi suerte ya se fue Ella Era Iker Definitivamente Diamante, diamante ¿Dónde estás tú? Ya no te veo Voy a intentar llegar a esta cueva Volón Me va a matar ¿Tienes este... Ender chest? Uy, diamante, diamante Uy, por fin No, el ender chest lo dejé en la casa Puta, necesito espacio Mucho diamante Necesito espacio Yo ya encontré diamante Por fin, carajo Pero ¿Por qué no se activa mi... Mi fortuna? No entiendo ¿Tiene dos? Fortuna dos Es una porquería Es mejor cero Ya tengo cuatro ya No, si tuviera otra fortuna dos Me hago mi fortuna tres Pero no tengo Uy, más diamantes Espérate Yo tenía fortuna dos Creo, gente O era... Ah, no Era botindo No, dije nada Ay, préstame, préstame botín Yo no tengo botín Ah, pero tengo una espada Con botín dos O sea, tienes que juntarla Con tu espada Pero es dos Nomás ¿Y qué espada? ¿Es diamante? Sí, pues Sí, sí, sí Uy, chamarillo Tengo la del nether ¿Y qué hago? ¿Se puede combinar? No, no Ah, ni cagando ¿Ya le hiciste nether? No, pues tienes que tener Todos los encaramentos Antes de convertirla O sea, cagué Tengo que hacer esto Pero para la experiencia No me acuerdo Bueno, tengo 61 Bueno, vamos mejorando Tengo seis ya Tengo seis Vamos mejorando Bueno, Tony Craft Del uno al diez ¿Qué tan dificultuboso está De momento Desafío Para una persona De tu calibre Hasta el momento Le voy a dar un cinco Yo al partido En dificultad ¿Un cinco? Anthony Craft Cuando uno es pro Es verdad La diaria, gente Son las once Tengo que ir a entregar la diaria Qué mamón de tu parte Humilde Craft Si me muero Ya, pues soy un salado Un reviviendo salado ¿En ese estuve? No, es que yo sé Luego va a estar Mucho más yuca Bueno, sí, también No se te comió el ojo Oye, no es normal Que salgan sapos En En las cuevas, güey Estoy preocupado No debería No No debería No salir sapos O de verdad Va a agarrar hierro No hay nada No hay tierra en la casa Nada, nada, nada ¿Qué? ¿Más lado? ¿Más lado? Sí, hay un poco de laja Venga ¿Qué? ¿Por qué no puedo quitar el agua? Más carajo Rosa, qué linda eres Muere, estúpido zombie Muere, 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 muere Uy, diamante Oh, está que a mí dicen Que Wesker me volvió Robotín ¿Por qué? No sé Habrá hablado Habrá dicho Mucha bola de Asilio Ay, ha visto clip De Wesker Cada que habla Con una chica Se la gilea Sí Ay, la cagada Se la gilea Pero la oficial Es Ruby O ni eso Porque pucha No, sí La oficial es Ruby Bueno, pero ahora Que se ha muerto Ruby Creo que ya Voy a buscar otra Bueno, mira Oficial, mira Tengo 10 diamantes ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Anthony Graf Me humillaste Tengo solo 61 Más sacado Puta, cómo soy No, no, no Es que conviene Medio a minas Caminando en la mina Te encuentras Lo bueno es que hay Mucho bicho Sí, sí, sí Estoy en mina yo Mano, no te olvides De hacer tu TP en la casa Oye, verdad Hay que ser los TP, verdad Ahora que Convierten en bloques Los ores, pero Es verdad Ya, voy a convertir En ores, pero Estás esperando Quedarme tres stacks Es verdad Es portacus Tenemos que encontrar Un buen lugar Acá necesito oro Gente, oro también Necesitamos bastante A ver, ¿qué votamos? Votamos esto Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Nada más, nada más Bueno, uno más Votamos fuera Ahí está Tres stacks Dice Wayskull parece león Pero con más plata Mejor PC Mejor PC Más gatitos Más carismático No más 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 Mierda Gente, ve Que respeten A Wayskull Digo, digo A León León Alf León León Gente, he prendido en Twitch Cuatro horas Se me ha pasado Más bien Tenía que prender En kick Más horas Se me ha pasado Se me pasó La mano En realidad En Twitch Debería prender Dos horas Mínimo O sea Máximo Máximo Digo Bueno Va a seguir Picando de frente Voy a hacer Miradito Pam, pam 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 Y ponemos agua God Acá no hay nada No hay gente Para subir Voy a buscar Si me quebra la lava No Parece que no Que pasó A ver Tú Más o menos O sea Te tienes que morir Si o si Te quieres morir En un evento O en los últimos días O sea En los últimos días Pero no por contenido Yo no me quiero morir En evento Nada más En evento Si me Ah si ¿Por qué? Si hay más fácil Se me complica No, no, no Es que en evento De hecho Se me es más difícil A mí Bueno, si Es verdad Es que Como hay tantos enemigos Como hay tanta gente No sé por qué me laguea No, no, no Me refiero Es más fácil Morir en evento O sea Como que si en vuel Nadie te dice nada O sea Como que Puta De la nada Apareció Gente Más Sorbo Me deja este buen Cama Que me explota ¿Tienes antorchas? ¿Te ha hecho daño? No, no me hizo ni pincho Es mentira Era en la 1 Digo en la 2 Si tengo antorchas encima Por cierto No me hizo nada Si, dos de mis cuatro muertos Fueron en evento Por eso que yo me preocupo Pues Ah, verdad Pero no En otros desafíos Oye Soarin me hizo acordar De algo Que yo no me acordaba De desafío 1 ¿De qué? ¿Tú te acuerdas ¿Tú te acuerdas Que conocimos a Soarin En desafío 1? Ya Creo que sí Era nuestro team ¿Ah, sí? Ni se acuerda Eso Lo peor que yo Ya, dime, dime Ya La cosa es que Soarin Me dice Oh, este Sí, yo estuve haciendo Team con Anthony Pero el desgraciado Bueno, todo el team En general Revieron a DonGamer Cinco veces Y a Soarin Ni una sola vez ¿No te acordamos de eso? Yo no me enseñé Me acuerdo que éramos Team con Soarin Sí, sí Éramos Team con Soarin Ahí yo lo conocí Oye, yo no me acordaba Gente, yo no me acordaba De eso, de verdad ¿Y por qué te reímos tanto, Don? No sé Creo que él le entraba La llamada Y decía Chica, por favor Hacía como que Uy, llamada Pero cinco veces A Soarin No, Don También a Green Sí Oye, tú vas ahora ¿Te vas a regresar Después de chapar diamantes? Sí, no, tenemos que regresar Yo creo que me voy a desconectar aquí Nada más Voy a tomar una pastilla De la cabeza Ay, eh, eh Puta, tengo que regresar Pero Solón Me va a matar Vamos, vamos, vamos Si no O ya Te doy un poco de diamante Ya, pásate, pásate, pásate Ya, nos encontramos afuera Entonces Vamos a salir Eh, yo he caminado Literalmente recto ¿Te acuerdas del caminito recto? Ya, pues llega Ah, mirando Puta, no Yo sí me moví Pero no sé Para dónde estoy Vamos para arriba Puta, no te pases Corre, corre, corre Corre, corre, corre Manonita Nazdom reviva En todos los gulags Si es rojo Me desconecto, huevón No es rojo No es rojo Es verde Es bueno Te detectaron Cuatro cucharas escondidas En las siguientes localizaciones Guarida de Medusa Y uno en Guarida Del Warden Monstrosity La última cuchara parece ser Más complicada de revelar Necesitaremos que rescaten Las cucharas actuales Para revelar la ul No seas pendejo Quieren ir a la dungeon Puta, ¿Pero qué? ¿Una hora de server? Si, no Pero van a ir los trailers seguro ¿Se les dejó neto todo el mundo? What? ¿Modos tramposos? Por mí que se salieron Para la ruleta roja Ah, somos unos pendejos Me estoy quedando sin comida Que le tengo que volver Weón, si es que voy Y consigo En realidad yo voy a Rubi ¿No? Pero Si es que consigo más de uno Igual no puedo guardarlo, gente No creo que igual consigo Aunque sea uno Pero digamos Digamos que yo Por arte de magia Consigo dos Van a decir ¿Por qué te lo guardas? Comparte con los demás Es una serie cooperativa Puta, ya de verdad, ¿no? Es verdad Te dirían eso Oye, salí ya Estoy en 400 y menos 1800 Voy a ver dónde salgo Comparte con Merix Ahí subo, ahí subo Estoy picando para arriba ¿Qué es una rana ahí? What the fuck? Ahora quién va a dar su alma Por la de Rubi Es cierto Ahora tenemos que Dar almas Aunque tengamos cucharas Me había olvidado Wescold dio su alma Por Rubi Ah, verdad Aquí va a dar almas En caso de que quieran revivir Porque igual Anthony Graff Aquí no Micta y yo Hemos hecho un pacto De darnos alma Entre nosotros cuatro Entonces no podemos dar Micta Digo, no podemos dar Por nadie más Es verdad, muchachos Voy a picar por acá, gente Porque me da mala ¿Y ahora? Sí, Luis, dice Bueno, claro Podríamos revivir a alguien Que quiera revivir Por ejemplo A Duxo O a Natalán Así Y esa persona Que reviven Digamos, si revivimos a Duxo Que Duxo dé el alma Claro, claro Mano, mejor revive tu carrera Con la cuchara ¿Qué me dice? ¿O saliste? Yo quiero revivir a Duxo Pero este Es que como Como pedí a TOTEN Todo ¿Estás listo o no? Estoy saliendo Estoy saliendo Lo que pasa es que Me fui bien abajo Pero estoy subiendo ya Direct Discord Dice Puta, pero Ves Ya avisas, avisas Puta Hay un Un zapazo Concha, eso mal Más gigante este huevón Tres Cuatro Puta, madre Cinco Con cinco se me muere ahora Bien cargado Con cinco bien cargado Se muere Lejos Amare Salido de Nahuatl Más salado Más salado De salida de Nahuatl Estas en agua, estás para allá entonces Ah, pasa cortes, ¿cuáles son los cortes? Eh, 395 y menos 2200 Ah, madre, en agua salgo pesaladaso, gente Está para allá este hueón Ah, es Marro Mano, haz caso a tu razón, ya van tres veces que sigue, ponme No veo ni miércoles, te lo juro, no veo nada, no veo nada Ah, de la cuchara que se encuentra en la oscuridad, solo ¿Qué? Ah, what the fuck, we all What? Está que se buguea, ¿no? El agua 300 y menos 2000, no me dijo What the fuck, como está tan lejos Ah, weón, ten cuidado que el agua no lo puedes tapar Y ya me di cuenta de miedo Este, menos 2000, ¿cuánto? Estoy acá, no te veo 396 y menos 2289 Alamira, estamos lejazos Ya, voy a la... ¿dónde está? Anthony Krasn Le doy un poquito de diamantes y me largo, creo Anda, el DC dice, pero él quiere alarme, weón, que venga él O sea, las cucharas de evento lo puedes guardar, mano, ve No, te van a afunar, aparte se te afuna también, creo, si lo dejas, si guarda las cucharas Ah, estaba en una cueva de agua, pero... Ah, estabas en el... Estás en... Nevado, creo, eh Creo que sí, ah, porque hay demasiado Uy, no te ve igual, ah, ya viste un puntito ya Más alto, más abajo estaba, ¿no? Y había... Menos mal, ¿quién era el de matar? Y había, estoy encima tuyo Ah, no, para ver, Kili se conectó Estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo, estoy subiendo Sube, sube, sube oh por fin a con razón más agua abajo ya a ver ya toma 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 chorreate chorreate ya con eso basta ya este ya me dicen hoy traten de si pueden que no se que no se vaya a la base ya ya voy para la base marica horrible gente voy a ir y apretar la cabeza bien feo mañana nos vemos aguantar lo más que pude son las 11 queda una hora de gameplay nomás apoyan a los chicos voy a darle raid al craft no es la raid al craft si no raid antoni como es antoni antoni que era tv nos vemos el día mañana gente gracias por haberse pasado puta como le doy ah era host no no era raid host ahí está host antoni craft ahí está ahí va